Hola princesa, mi nombre es María Isabel Ángel y vamos a hacer hoy una secuencia para el ritmo vals, el ritmo también lo conocen como waltz, es un compás de tres cuartos y se puede tararear o describir como dum-tac-tac, 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 dum-tac-tac. Vamos a marcar entonces una secuencia intermedia utilizando el político de técnica red y desplazamiento, ¿sí? Vamos a empezar entonces con derecha en punta y vamos a hacer solamente chasse a la derecha, chasse a la izquierda, ¿listo? Ese chasse lo vamos a hacer lado, atrás, centro, lado, atrás, centro, lado, atrás, centro, lado, atrás, dum-tac-tac, 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 ¿listo? Solamente es, vamos a hacer dos, a la derecha y a la izquierda. Luego lo que vamos a hacer es girar hacia la derecha y luego girar hacia la izquierda, ¿listo? Eso en un compás de tres, siete, ocho, uno, dos, tres, uno, dos, tres, tres pasos, ¿listo? No alcanzo a hacer como el cierre sino que hago un, dos, tres y vuelve un, dos, tres, ¿listo? Entonces vamos a hacer chasse, chasse, giro, giro, siete, ocho, dum-tac-tac, 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 eso es todo, vamos desde el principio, siete, ocho, dum-tac-tac, 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 entonces el cuerpo queda a la derecha, ahí lo que vamos a hacer es otra vez un chasse, ¿sí? Pero lo vamos a acompañar de una pose red arriba donde vamos a juntar las muñecas arriba y vamos a hacer brazo derecho, círculo, brazo izquierdo, círculo. Entonces vamos con chasse de siete, ocho, dum-tac-tac, dum-tac-tac, ¿sí? Solo eso. Y desde arriba lo que vamos a hacer es, con la derecha la vamos a cruzar por delante para hacer un medio giro y luego izquierda abre, ¿sí? Entonces desde arriba vamos a cruzar la derecha y vamos a bajar el brazo derecho bajo por el coronal, plano coronal, sube y de espalda, cuando estoy de espalda es el izquierdo el que hace todo el gesto. Y todo el movimiento lo hice en plano coronal, es decir, acá, paralelo a este espejo, es decir, este círculo lo hice en plano coronal, ¿sí? Giro otra vez para terminar en plano coronal ese círculo de brazos, ¿sí? Y esa es toda la secuencia, entonces vamos a hacerla desde el principio, siete, ocho. Dum-tac-tac, 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 dum-tac-tac. Y eso es todo, vamos de nuevo, siete, preparo derecha, siete, ocho. Dum-tac-tac, 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 sube dum-tac-tac, dum-tac-tac, gira y gira, ¿sí? Y eso es todo. Repite esta secuencia muchas, muchas veces hasta que la puedas hacer conmigo y con la música. No olvides activar la campanita y activar la campanita. para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.